¡Aquí! ¡Sí, aquí! ¡Aquí hemos reconstruido nuestra civilización! ¡Tiene todo lo que necesitamos! ¡Aire puro! ¡Agua potable! ¡Y una pasada de acústica! Conoce a los trolls. Cantan, bailan y lo pasan de miedo. Pero estos seres no solo son encantadores. Son muy sabrosos. ¡Ay, mamá! The DreamWorks Trolls. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Did you know that The Bible and Planet of the Apes are the only G-rated movies to show nudity? Want more movie facts? Click on more videos or for the latest trailers click on the playlist. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.